Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un repelante camino a Halloween El día de hoy es viernes y se supone que debería de haber un DIY Pero la verdad es que el proyecto que hice esta semana fue un asco Si lo grabé, duré varias horas en mi patio grabando y después duré varias horas en mi cuarto Esperando a que se secara la chingadera que me puse en la mano Hasta me tomé una sesión fotográfica para poder pasar el rato Pero el resultado fue de verdad una asquerosidad Así que decidí no mostrar eso esta semana El día de hoy lo que me gustaría hacer es ponerme al día con ustedes Porque prácticamente ya vamos a la mitad del mes Ya van casi 15 días, estamos a 14 Y pues quería preguntarles cómo les ha ido ¿Han disfrutado su mes? ¿Ya han empezado a hacer cosas escalofriantes? ¿Algunas fiestecillas por ahí a los que hayan asistido? Yo no he hecho nada de eso Pero aún así he disfrutado mucho estos días que han pasado Tanto por las cosas que he subido en el canal, lo que he hecho aquí Tanto por las películas que he visto, las series con las que me he puesto al día Los libros que he estado leyendo Y pues en general el ambiente que se vive de este octubre lo he disfrutado bastante De hecho durante esta semana me tomé el tiempo, por qué no, verdad De salir por las tardes a la ciudad a ver el atardecer Porque a mí personalmente me gustan mucho los atardeceres de esta época del año Y pues salía nada más a caminar Tenía que hacer algunas cosillas, verdad Pero eran cosillas rápidas Y el tiempo que me restaba me lo dedicaba a caminar por la calle A ver cómo atardecía Cómo se empieza ya a jetrear la gente Porque estamos llegando al final del mes Es un ambiente que me gusta disfrutar mucho Y me gusta tomarme el tiempo para eso Así es que, como pueden ver, lo he disfrutado Tanto en el mundo online como en el mundo que está fuera de la computadora He de aceptar, sí, tengo que ser honesto Que durante esta semana me sentí un poquito alejado del canal En el aspecto de que no respondí a los comentarios De hecho fue el domingo en la noche cuando dije Hoy no voy a responder nada, voy a descansar un poquito Y pues pasó el lunes, martes, miércoles, días, jueves Y no he respondido nada Eso ha hecho que sí me sienta un poquito alejado Que me sienta como que no he estado presente durante la semana Pero de que he estado leyendo los comentarios Los he estado leyendo, pero no los he respondido Espero ponerme ya al día con lo que ha pasado durante esta semana Y responderles a todos Otra cosita que me gustaría decirles es que Durante la próxima semana va a haber varios videos Que no están relacionados para nada Con Halloween, con Otoño, con el Terror Son videos que ya tenía tiempo con ganas de grabar Y que pues la verdad no pude aguantar hasta noviembre para grabarlos Porque si eran cosas que quiero compartir con ustedes Que me den su opinión sobre algunos libros De los que vamos a estar hablando ahí Mañana por ahí voy a subir un video interesante Sobre un poema de mi escritor favorito Favorito relacionado con mi miedo más fuerte Mi miedo más fuerte que yo tengo en la vida por ahorita es El Océano Y otra cosa que también quiero hacer antes de que termine el mes Es comenzar a hacer una serie de videos En donde esté hablando de un libro en específico O sea, hacer como que actualizaciones del libro que esté leyendo Principalmente va a ser de un libro súper, súper enorme Como el que estoy leyendo ahorita Que es Eso de Stephen King Lo tengo en la edición que sacó de Bolsillo y Proceso Que está dividido en dos volúmenes Así que al final resulta un libro enorme Lo que quiero hacer es Después de algunos cuantos capítulos Hacer como que un pequeño video de actualización Para contarles que me está pareciendo la historia Si me está gustando, si no me está gustando Y cosas por el estilo Hasta ahorita quiero terminar de leer Lo que es el primer interludio Creo que se llama ese capítulo Después de que pasan las llamadas A los seis personajes principales Y se llama Derry, primer interludio Después de que lea esto Quiero hacer un video contándoles Qué me parecieron estos primeros capítulos Cómo va mi lectura Quiero, espero terminar de leer esto Antes de que salga la película el próximo año Es una lectura que yo sé que va a ser lenta Me va a tomar meses terminarla Pero la verdad es que con esta semana Que llevo ya leyendo el libro Lo he estado disfrutando bastante Es verdad que estos primeros capítulos Los he leído como mínimo tres veces Porque ya van tres veces Que he tratado de leer este libro Pero nunca lo termino Siempre me detengo por alguna otra situación Se me pone otro libro que me interesa más Pero esta vez ya estoy decidido A que quiero terminar la historia Y pues esa es la serie que quiero comenzar Después de que termine este libro Es probable que siga con otro Tal vez la segunda parte del Hombre del Viento El temor de un hombre sabio En donde va a ser la misma dinámica Voy a leer cierto número de capítulos Y después hacer una actualización Para contarles que me está pareciendo Y bueno ya para finalizar Les quiero hablar de las personas Que yo he visto aquí en Booktube Durante este mes Han sido varias Y la verdad es que de muchos No me he aprendido sus nombres Porque son personas Que he comenzado a ver recientemente Pero les voy a dejar los enlaces En la caja de la descripción Los que si no tienen pierde para mi Que tengo que ver obligatoriamente Cada vez que suben un video Son Malik Que también está haciendo un video Diario durante todo el mes Vikinga lectora Su último video Creo que fue sobre La historia de La literatura de fantasmas O algo por el estilo También veo a Coss Borton De la cripta literaria Y a su novio Al Martín Que nunca me acuerdo Del nombre de su canal Esas son las cuatro personas Que no me pierdo Por nada del mundo Y ya las otras Como les digo No me he aprendido sus nombres Pero los he estado viendo Constantemente Y los enlaces A sus canales Van a estar ahí abajo También quiero agradecer Ya para terminar A todas las personas Que se animaron A participar En eso De que me contaran Su miedo Durante la semana Estuvieron viendo Al inicio de cada video Los pequeños clips De las personas Que participaron en esto Así que Muchas gracias A la Lili A la Alejandra A la Abril A la Jessica A Beto Y a 313 Muchas gracias A esas personas Porque nos compartieron Miedos que se me hicieron Muy interesantes El de 313 Para mi fue un Por cierto Se llama Elena Pero le puse 313 Porque en el momento No supe si Elena Lleva H O no lleva H En su caso particular Así que decidí Dejarle como 313 Y bueno Cuando vi su video Me dio mucha impresión Porque uno de mis miedos También son los extraterrestres Los alienígenas Y ese es un miedo Que comúnmente No se encuentra En la gente O que por lo menos No se anima a admitir Y pues me sorprendió bastante En el futuro Durante este mes También van a ver Alguno que otro video Sobre extraterrestres Porque si es uno De mis miedos O preocupaciones Que tengo constantemente En el día a día Así que bueno Por ahora es todo En la parte de abajo Me encantaría saber Como les está yendo En este mes Si lo están disfrutando Si no Poco a poquito Nos estamos acercando Al final del mes Así que yo espero Que tengan una muy buena semana Que esperen Halloween Con mucha ansiedad Y que lean un muy Muy buen libro